Hoy quiero dedicarte a esta canción La última rima compuesta con pasión La última gota de emoción Mi última letra escrita en este guión Te dedico solamente a ti Caosante de mi querer y mi sufrir Por mucho tiempo mi subsistir Por mucho tiempo mi vivir Tú sabes bien quién eres Sabes que este idiota aún te quiere De momentos me duele Que tanto tiempo ya no entiendes Que mi corazón te pertenecía Tu sonrisa mi agonía Y al tenerte era una fantasía Pensando en ti todo el día Pero eso se terminó Aquella llama se apagó Mis lágrimas la ahogó Y el viento mi ceniza se llevó Pero siempre queda una brasa prendida Reavivo el fuego para escribir Estas líneas Se apagará enseguida Cuando esta canción se termina Cuando esta canción se termina Sé por qué escribo todo esto Sé por qué te dedico Mis últimos versos Y es que aún estás en mi corazón Pero me aleja mi dolor De momento siento que te quiero Y después me siento muerto Se me queda corcón Te amo y me quedan lejos tus labios Hoy destino mis lágrimas Con cariño te dedico Mi última rima romántica Mi última rima romántica Si solo hablo de ese amor De lo malo que me pasó De cómo desahogo mi rencor Y cómo fuiste mi perdición La verdad tengo muchas confusiones No tengo claras mis emociones Pienso declararme con flores Pero mi odio me corroe No sé si te quiero o si te odio No sé qué piensas sobre nosotros Mi corazón ya está muy roto Lo estoy pegando poco a poco en este folio El amor me exige una última oportunidad Y yo no se la quiero dar Perdona mi felicidad Escribo esto por dudar Ya no sé ni siquiera qué decirte Si enamorarte o maldecirte Si intentarlo o ya rendirme Solo escribo esta canción Porque el corazón la exige Y es que eres tan hermosa Tan preciosa Reina de las diosas Estrella perdida entre prados de rosas La más bella frase de mi prosa Sé por qué escribo todo esto Sé por qué te dedico Mis últimos versos Y es que aún estás en mi corazón Pero me aleja mi dolor De momento siento que te quiero Y después me siento muerto Se me queda corto Y te amo Y me quedan lejos tus labios Hoy destino mis lágrimas Con cariño te dedico Mi última rima romántica Mi última rima romántica Sé por qué escribo todo esto Sé por qué te dedico Mis últimos versos Y es que aún estás en mi corazón Pero me aleja mi dolor De momento siento que te quiero Y después me siento muerto Se me queda corto Hoy te amo Y me quedan lejos tus labios Hoy destino mis lágrimas Con cariño te dedico Mi última rima romántica 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 Gracias.